jamás muy muy buen día, hoy les traigo unas ricas flautas en tortilla de nopal bañaditas con salsa de mole seguimos con la receta hola muy buen día, bueno casi tarde ya voy a preparar un invento que se me acaba de ocurrir porque las mamás así somos ayer cocí mi pollito, me quedó caldito y entonces había comprado estas tortillas que son para hacer flautas transperson de harina de nopal no sé si las han probado y entonces me ocurrió que con el caldito tenía un poquito de mole mole en pasta y hice molito si se alcanza a ver, si verdad hice un molito con el caldo y entonces voy a hacer mis flautas con pollo, rellenos de pollo con crema y quesito pero voy a hacer flautas con tortilla de nopal a ver qué tal nos quedan ¿me acompañan? entonces yo aquí tengo medio kilo de pollo que deshebre muy toscamente porque a mí sí me gusta que salga el pollo tengo, es aproximadamente un kilo de tortillas bueno, tortillas para flauta que traen esta forma alargada están frías lo voy a meter al microondas 40 segundos o un minuto todo depende de la fuerza de su microondas tengo medio kilo un cuarto creo que es un cuarto yo no me acuerdo un cuarto de queso panela y un cuarto de leche de leche de crema de leche y entonces me acompañan a ver cómo me queda esta receta y yo les cuento ahorita qué tal me quedó es una idea loca rápida pero a ver cómo queda bueno, pues metí una parte de mis tortillas al microondas están bien calientes les voy a poner queso y las voy a enrollar uy, como son flautitas deben de quedar delgaditas están muy calientes y vamos a hacer lo mismo creo que este es el lado que debo de enrollar la enrollé mal a esta la voy a sacar este es el lado del enrollamiento este es el lado del enrollamiento como enrollamiento entonces las debemos de dejar delgaditas para que queden crunchis, crunchis así así yo tengo mi sartén con con aceite bueno, todavía no le pongo el aceite pero ya se está calentando para meterlas y así me voy a ir de una por una hasta hacer las que ocupe para mi comida de hoy ok entonces ahorita me acompañan en la estufa nos vemos en un ratito bueno, pues aquí aquí ya las tengo ya se están friendo ya están agarrando color doradito ya se me había olvidado que la estaba grabando en cuanto estén las saco las pasamos ustedes si saben dorar una tortilla a mi lo que quiero saber es si el nopal funciona igual de sabor que el maíz si entonces aquí las tengo y en cuanto estén doraditas las paso a la mesa y se las presento ok ya estamos de nuevo aquí vamos a preparar quiero ver si combina si estos son como igual se hacen tacos dorados nada más que ahora yo lo rico es que eran larguitos ay así con la mano mi mano santa de mamá este se me empeo echa muscó un poquitín voy a poner tres ¿qué les parecen? tres cuatro tres tres porque son como seis y entonces con una cucharita que yo tengo aquí el mole debe de estar aguadito vamos a echar el mole bañándolas si está en el centro sí echamos el mole bañándolas ven que rico lo que quiero ver es si el nopalito nos ayuda aquí porque el maicito acá en México la verdad es que combina con todo y el mole también es muy muy mexicano entonces se me hace agua la boca el mole está compré el mole dulce de los almendrados me quedó muy rico cualquier mole que ustedes les guste con el que ustedes gusten voy a poner quesito como no va a ir un taquito una flautita bañada de salsa y sin queso ¿no? mmm como ven también le voy a poner eché mi crema en un dosificador y voy a ponerle la crema un poco no se les hace agua a la boca mmm tomo la foto y regreso con ustedes bien ya descuadré todo aquí a ver lo centramos otra vez ya quedó ahora vamos a probar si el nopal es que ahora ya hacen tortillas de nopal para la dieta y bueno pero aquí ¿cuál dieta verdad? pero solo quiero ver si si combina ¿ok? vamos a probar mmm 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 remítame no le pide nada a nada a nadie riquísimo es más creo que está más rico que con tortilla de maíz no, no, no es un sabor delicioso y el mol está de 10 hice un agua de 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 piñita ahorita les enseño mi agua de piña bien que rica miren se la voy a enseñar con eso me voy a comer mis flautitas aquí aquí o con agua de tuna ya que estamos en México ¿por qué no? mi agua de piña ¿gustan? mmm pues bien eso ha sido todo nos vemos a la próxima y esto es muy económico pidan sus tortillas para flauta de nopal bañenlas con mole y no no saben ni siquiera si piensan que son como las enchiladas no no saben enchiladas saben súper diferente porque el mole al quedar tan aguado da otro sabor pues nos vemos a la próxima chaito bueno pues como siempre este ha sido un platillo muy saludable rico apetitoso y salió mejor de lo que yo creía con esas tortillitas de nopal les mando un beso a todos los que me hacen comentarios muchas gracias por sus lindos comentarios por preparar mi comida por decir que está rica les deseo una lleno de mucha salud porque es lo que más necesitamos y de mucho amor les mando un besote a todos y nos vemos a la próxima chaito chaito